¿Qué es la bendición de Bachiller del Colegio Nuestra Señora del Carmen? De esta institución que durante más de 70 años le ha servido a la educación tachirense y venezolana Como padrino de esta promoción vaya para todos los ahijados del Colegio Nuestra Señora del Carmen Todas nuestras bendiciones, que Dios los proteja Hoy más que nunca ustedes son llamados a ser protagonistas en una sociedad Donde haya democracia, donde haya paz, justicia y libertad Queridos ahijados, hoy han cumplido un sueño Pero viene otro sueño, que es el de ser profesional Que nadie les robe el sueño, ni los proyectos que tienen en su vida Que con el esfuerzo de sus padres, de los profesores y el esfuerzo de cada uno de ustedes Hoy ven cumplido uno de esos sueños Ser bachiller de la República de Venezuela Vaya para ustedes nuestras felicitaciones Y es un ejemplo para la juventud Es un ejemplo para Venezuela Que a pesar de la crisis, a pesar de la grave situación Hoy hay futuro en Venezuela Y ese futuro lo enmarca Lo representan estos 68 jóvenes del Colegio Nuestra Señora del Carmen Vaya para ellos nuestra felicitación Nuestra bendición Dios y la patria espera de ustedes De esos proyectos, de esos sueños Y de ese futuro para la Venezuela Que todos queremos Una Venezuela en paz Y una Venezuela en libertad